Así es, llegamos a la liquidación rápidamente, llegamos a la liquidación de invierno así que bueno, todo lo que tenemos son prendas que llegaron en el transcurso de lo que, desde la apertura así que bueno, todo está de liquidación, ahora está absolutamente todo de liquidación con súper importante descuento, para todo lo que es camperas de algodón frisado, pantalones de algodón frisado todo lo que es lanas o suéteres o suéter de lycra también, todo está al 40% de descuento todo lo que es remeras de anilla, pantalones de anilla, el surtido es muy amplio porque realmente yo preparé bien la temporada, con surtido para poder elegir y bueno, ahora llegamos al final tenemos este mes y algo como para vender y para usar todo lo que se compre porque lógicamente el frío va a volver así es con todo lo que es el 40%, tenemos de hombre también, tenemos algunas camperas, algunos buzos algunos buzos colares grandes, que ya estaban a muy buen precio porque vienen de la... eso sí, viene del año pasado algunas cosas, no los sueltas rayados que sí son de ahora pero bueno, también al 40% tienen un súper precio después lo que tenemos que ya también llegó como para este medio tiempo que son los palazos de algodón y las remeras que son muy lindas, bueno, eso tiene el 30% de descuento hay algunas camisolas que nos han quedado también al 30% de descuento toda la remería también, así que bueno, la mayor cantidad de prendas tiene el 40% de descuento solamente ya te digo lo nuevo que llegó para el medio tiempo y que usamos en invierno también los palazos de algodón esto, ¿a través de qué forma de pago? bueno, esto es, la liquidación es con todo efectivo o débito si lo haces con tarjetas locales, mutual o central, en lugar del 40% tiene el 30% y en vez del 30% tiene el 25%, lo que le corresponde es un poquito menos el descuento pero hay que tener en cuenta que con estas tarjetas locales, aunque sea un poquito menos el descuento vos tenés la posibilidad de pagarlo en tres cuotas, que recién vas a empezar a pagarla en septiembre así que, como todos los años digo lo mismo, es una excelente oportunidad para comprar la ropa para ya tenerla y pagarla ahora cómodamente realmente exacto, y lo que siempre decimos también, la posibilidad de poder tener todos los talles, ¿no? exactamente, porque mira, los talles están desde chiquititos hasta las remeras talle 8 lo mismo las camperas, que yo te hacía hincapié las camperas de algodón frisado que las tengo hasta el talle 7, los pantalones también y toda la remería de dama, que es muy linda tanto las medias poleras, las básicas, las remeras con algún brillo las remeras de lanillas también todo, todo está con el 40% de las puertas prendas que son caballitos de batalla para cualquier temporada y para cualquier año, ¿no? claro, totalmente son atemporales, porque vos una media polera, una remera las de lanilla, que este año fue furor la lanilla tanto la remera como los pantalones es algo que vos lo usás en todo momento ¿qué pasa con aquel señor que quiere comprarse una camisa ya para usar en esta temporada que se avecina? mira, las camisas de hombres las tengo tanto las mangas largas como las mangas cortas que son las Jean Cartier que trabajo yo al 30% de descuento también o sea, ¿esta liquidación ya comienza esta semana? sí, ya a partir de mañana, el día jueves ya comenzamos con la liquidación bien, ¿y se va a extender por cuánto tiempo? digamos que es ilimitado lo vamos viendo, seguramente hasta el fin de mes va a estar y después se verá exacto, una buena oportunidad bueno, para que todas las clientas o el señor se acerque bueno, vea la calidad y la ropa que hay en exhibición para, digamos, aprovecharla, ¿no? en esta liquidación claro, por eso tenemos todo muy bien ubicado para que lo puedan ver acomodamos todo muy bien en Percheros y también tenemos todo con precio para que realmente saques en el momento porque, como decís bueno, a ver, al 40% menos en lugar de dos remeras me llevo tres remeras y sigo ganando plata y amén de que también fue una temporada de que uno tuvo mucho cuidado en remarcar la mercadería trató de tener el mejor precio y de todos modos, bueno ahora necesitamos sacar la mercadería exacto los días y los horarios que ustedes tienen abierto en local comercial bueno, nosotros trabajamos de 9 a 12.15 y de 15.30 a 19.30 de lunes a sábados y quiero aclarar también que vamos a hacer una pre-venta de verano con todas las prendas que nos quedaron de la temporada anterior que también va a ser al 40% de descuento así que también va a ser para aprovechar todo lo que tenemos que algo quedó y bueno y está muy bueno también para aprovechar y